El primer ponente de hoy tenemos dos ponentes verdaderamente extraordinarios y son, como ya verán a lo largo de la mañana, dos ponencias hasta cierto punto complementarias con una visión mucho menos histórica, mucho más contemporánea y mucho más encaminada hacia el futuro, desde el presente que tenemos, que es lo que ayer vimos que era un poco una visión más histórica o más dirigida hacia el pasado. Comienza el Fuego Graneado de la Mañana, don Marcelo Gullo, de la Universidad Nacional de Lanús. El currículum de Marcelo es verdaderamente espectacular. Yo voy solamente a destacar algunas cosas. Él es profesor de Relaciones Internacionales, y ha trabajado, tiene una formación en la Escuela Diplomática de Ginebra, también la Escuela Diplomática de Madrid. Ha trabajado en la Universidad de Piura, en San Marcos, en Lima. Es autor de muchos libros, de los cuales, bueno, yo tengo aquí tres, que son casi una trilogía, una trilogía en el que desarrolla un poco su concepto de la insubordinación fundante. Es decir, él fundamentalmente ha estudiado cómo se construye el poder de las naciones y por qué ese poder se resquebraja, fracasa o se convierte en un poder débil que es sometido al de otros mejor organizados o más fuertes. Tiene publicaciones en español, por supuesto, pero ha publicado en Argentina, pero también en Brasil. También tiene publicaciones en francés, en italiano, o sea, y en Francia y Italia, por lo tanto. Yo voy a mencionar solamente algunos de los títulos. Argentina-Brasil, la gran oportunidad, la insubordinación fundante, breve historia de la construcción del poder de las naciones, que obtuvo el premio Oesterhelm en 2008, insubordinación y desarrollo, la historia oculta, la lucha del pueblo argentino por su independencia del imperio inglés. En fin, en francés tiene publicado l'État, desità continentaux y en italiano la construcción del poder. En fin, es una persona que se ha dedicado desde hace mucho tiempo no solamente a estudiar cómo se construyó el poder de las naciones en el siglo XIX, después de la desmembración del imperio, sino cómo están construidos y sostenidos los ejes de poder a través de no solo la dominación económica, sino también política y, sobre todo, sobre todo, la dominación cultural, lo que él llama la insubordinación, la subordinación cultural, ¿no? Yo creo que es una oportunidad realmente extraordinaria tenerlo aquí hoy. Yo le agradezco muchísimo que haya venido desde tan lejos. Hemos tenido un verdadero calvario para traer los libros desde Argentina hasta aquí, pero lo hemos conseguido, no sabemos ni cómo. En fin, Marcelo, muchísimas gracias y cuando quiera. Bueno, buenos días a todos. Primero, agradecer a las autoridades de la universidad y a María Elvira la gentileza de invitarme a este curso, a este seminario. Yo prácticamente estoy como en mi casa, porque cuando llego a España ya estoy en mi casa, pero cuando vengo a Andalucía, mucho más, porque soy argentino y entonces hablo sin pronunciar la B corta, la B larga, sobre todo sin la S y sin la Z, entonces tenemos un castellano andaluz nosotros allá. Entonces acá ya me siento en casa, en Madrid, un poco que no pronuncio las S y las Z, entonces acá estoy todavía más en casa. Cuando digo en casa, no lo digo solo en términos metafóricos, como una metáfora. En realidad, no es cierto que en realidad, el imperio era nuestra patria. Ese es un punto fundamental de partida si queremos entender, como ayer nos preguntaba Elvira, qué nos pasó y por qué nos acontecen todas las desgracias del mundo que caen sobre nosotros como las siete plagas de Egipto. El imperio era nuestra patria. Y esa patria va a estallar, ¿no es cierto?, en múltiples pedazos, en múltiples fragmentos. Esa patria se fragmenta. Uno de esos fragmentos, hoy se llama España, otro de los fragmentos se llama Argentina, se llama México, se llama Venezuela, se llama Colombia. Proceso de fragmentación que quizás no se haya detenido. Es una dinámica de fragmentación que comienza en 1810 y que quizás para nuestra desgracia, si no tomamos conciencia, ese proceso de fragmentación no se detenga. Sin embargo, no quiero terminar la charla, y ustedes van a ver que no voy a terminarla así, con ese dejo quizás de falta de optimismo que tuvimos ayer describiendo la realidad, justamente. El título es Geopolítica y leyenda negra. Geopolítica es política internacional, el gran juego del ajedrez de la política internacional. Y entonces tenemos que decir que si en el derecho existe la máxima, la igualdad jurídica de los estados, en la realidad de la política internacional no es que el derecho no exista, pero en realidad, ¿no es cierto?, en realidad los estados no son iguales unos a otros porque unos tienen más poder que otros. La base sobre la que reposan las relaciones internacionales es que los estados intentan imponerse su voluntad unos a otros, unos a otros. El que más poder tiene, intenta imponer su poder al que menos poder tiene. Y entonces uno se preguntará cómo los estados imponen el poder unos a otros. Bueno, a cualquiera puede surgirle la primera respuesta, ¿no es cierto?, a base del poder militar, de la fuerza, lo que yo denomino la subordinación militar. La subordinación militar es efectiva en el corto plazo, muy efectiva en el corto plazo. Sin embargo, aquel que ha sido subordinado por la fuerza, suele reaccionar también por la fuerza. Entonces, la subordinación militar es efectiva en el corto plazo, pero en el largo plazo es ineficiente. ¿Qué otra forma de subordinación existe? La subordinación económica. Esta es más eficiente en el mediano plazo que la subordinación militar. Sin embargo, la subordinación económica, eficiente en el mediano plazo, también tiende, se entiende, a ser, digamos, rechazada porque los efectos de esa dominación económica, con tratados, con leyes, fundamentalmente con el instrumento que ha tanto sufrido la América Española, que es la deuda externa, suele ser también descubierta y rechazada. Entonces, ¿cuál es la principal subordinación? Aquellos grandes estados que han mandado en el mundo a partir del año 1750, les ha interesado llevar a cabo. Es la subordinación ideológica cultural. Esta subordinación ideológica cultural es la más sutil de todas las subordinaciones. Porque consiste, como decía Hans Morgentown, en hacer que el otro piense lo que yo quiero que piensa sin necesidad de que yo se lo diga y que se dé cuenta. De tal manera que hace lo que yo quiero que haga, sin necesidad de que yo lo obligue ni lo fuerce con medidas económicas porque está convencido que lo que está haciendo lo hace por su propia voluntad, por su propio pensamiento. Eso va a constituir, ¿no es cierto?, el nudo principal, en realidad, de la política internacional. La primera unidad política que lleva a cabo una política de subordinación cultural, una política en términos de Morgentown, él lo llamaba imperialismo cultural. Una política de subordinación cultural consciente fue Gran Bretaña. Gran Bretaña fue la primera gran potencia que lleva a cabo una política de subordinación cultural de forma orgánica, consciente, como parte de su política exterior. Y entonces uno puede decir que en realidad Gran Bretaña conquistó más territorios a través de la subordinación cultural que a través del uso de la fuerza. Porque la verdad es que del proceso que se desarrolla a partir de 1810, toda la América Española pasó a integrar parte informalmente del Imperio Británico. Es decir, toda la América Española se convirtió en una semicolonia de Gran Bretaña. Claro, habían nacido repúblicas, repúblicas que tenían todos los atributos formales de la soberanía, inno, bandera, ejército, pero en realidad no eran independientes, en realidad formaban parte informalmente del Imperio Británico. Ahora, ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la leyenda negra, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver esto con la leyenda negra? Tiene que ver porque la principal arma que utilizó Inglaterra para lograr la subordinación cultural fue exactamente la hispanofobia. La creación, la prédica en las élites culturales del Río Grande, en México, hasta la tierra del fuego de la hispanofobia. El odio al Imperio, el odio a España. Esto fue conjuntamente llevado a cabo con la prédica británica del libre comercio y con una prédica posterior también de Gran Bretaña a través de las logias de lo que yo denomino el nacionalismo de campanario, el nacionalismo parroquial. Creerse que cada uno de los fragmentos que había nacido de la destrucción del Imperio era una nación en sí y por sí. Era un todo, sin que cada fragmento comprendiera que en realidad no era un todo, era un fragmento de algo que se había descompuesto, de algo que había estallado. Es con Gran Bretaña y su política exterior de hispanofobia que por primera vez la leyenda negra toma geopolíticamente un carácter operativo. Operativo porque cuando la predican en el mundo protestante alemán, en el mundo holandés, no había tenido un carácter operativo, no había logrado en términos geopolíticos, sí en términos culturales, un resultado preciso. Es la primera vez que la vemos en términos operativos. No hay independencia posible, no hay fragmentación del Imperio sin prédica de la leyenda negra. Si no se dice, se entiende, que España vino a las tierras de América a robar, violar, matar, espoliar, si no se dice eso, si se dice la verdad, es decir, la verdad es que España no fue a América a saquearla de ninguna manera, si no se dice que se vivió 200 años en paz, si se dice la verdad que había universidades en Hispanoamérica cuando los norteamericanos no sabían hacer una O con una taza, pues ni siquiera tenían colegios secundarios. Si no se dice, si se dice la verdad, entonces no hay justificación alguna para la ruptura. Las élites que van a detentar el poder no tendrían justificación para predicar la ruptura. Es decir, la leyenda negra fundamental para que las élites que se van a hacer del poder a partir de 1810 justifiquen esa ruptura del Imperio. Justifiquen que cada fragmento tome un camino en solitario y cada fragmento se crea un todo. ¿Cómo surgen esas élites que van a ser, digamos, la mano británica? Es decir, la mano a través de la cual Gran Bretaña va a operar en el Imperio Español. Son el instrumento de Gran Bretaña operando políticamente en el Imperio. ¿Cómo surgen? Bueno, yo les voy a pedir que hagamos un gran viaje a la historia, como en el túnel del tiempo, y nos ubicamos, ¿no es cierto?, en la época de Felipe II, Isabel I de Inglaterra, allá en la isla, siempre verde, donde llueve todos los días. Esos ingleses en ese momento, ¿no es cierto?, no saben hacer tampoco en materia industrial una O con una taza. Es con Isabel que comienza en su proceso industrializador, a partir del más feroz proteccionismo económico que ha conocido la historia. Ellos exportaban lana en bruto, virgen, a los Países Bajos, y después volvían a importar los productos textiles que los Países Bajos habían elaborado. Y sometían al Imperio a una guerra de baja intensidad, a una guerra que hoy denominaríamos una guerra, técnicamente en el ejército se denomina de baja intensidad. Es decir, una guerra informal, una guerra de guerrillas, pero en el mar. Es decir, eso fue la piratería británica. La piratería británica no era una acción independiente de un par de locos, como vemos en las películas, que se lanzan borrachos al mar a luchar contra los malvados barcos españoles. En realidad era una política de Estado, una política de Estado que no podía ser confesada. La política exterior, ¿cómo puede ser definida? Puede ser definida como la acción llevada a cabo por un Estado fuera de su territorio. Esa es la definición más clásica que podemos dar de la política exterior. Más sencilla, la acción llevada a cabo por un Estado fuera de su territorio. A través de órganos oficiales o órganos no oficiales del Estado. A través de mecanismos abiertos, es decir, públicos o encubiertos. Y la piratería era parte de la política exterior británica llevada a cabo por medios no estatales y encubiertos. Ustedes saben quizás que el origen de la Bolsa de Valores de Londres es justamente una cantina, le llamaríamos en Argentina, un bar, no sé cómo lo llamaríamos, taberna, acá en Andalucía, donde llegaba una persona y decía, bueno, yo tengo planificada una expedición para atacar, se entiende, a la América Española. Y donde todos en la taberna, ese es el origen de las sociedades anónimas, cada uno poníamos una cantidad X de dinero y formábamos parte de esa sociedad. ¿Y cuál era la garantía de que ese hombre iba a volver con el dinero? Porque yo voy a poner dinero en esta sociedad, que es una sociedad que va a armar tres barcos para atacar, se entiende, a la América Española. ¿Cuál es la garantía de que ese hombre va a volver con el dinero? La garantía que él traía es que la primera accionista era su majestad la reina de Inglaterra, que oficialmente no participaba de la empresa, lo hacía en carácter particular, no en carácter de reina. Era la garantía que teníamos nosotros para invertir en esa empresa de piratería. Esa empresa de piratería fue sumamente importante, sumamente importante, al punto tal que hay algunos historiadores que van a rastrear el origen de lo que Marx llamaba el capital primitivo, el primer capital de acumulación de Gran Bretaña, en esa piratería, en esa guerra de baja intensidad contra el imperio español. No nos interesa hoy explayarnos sobre eso. Lo que nos interesa es que esa guerra de piratería llevó a que España, es decir, de que el imperio, en realidad no España, no pudiese comerciar una parte con la otra sin estar protegido militarmente. Eso encareció muchísimo el comercio, las mercaderías que llegaban a la América Española, que necesitaban los españoles americanos. Y entonces se formó en la América del Sur un cordón protoindustrial que iba desde Bogotá hasta Córdoba del Tucumán, hasta la actual ciudad de Córdoba. En ese cordón protoindustrial se producía prácticamente todo lo que la América del Sur necesitaba, en productos textiles, y había una sana división del trabajo, había obviamente una moneda común que se hacía en Potosí, en el Alto Perú, y cada uno producía algo. En mi patria chica, en Argentina, en las regiones de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán, se hacían las mulas, que era el transporte de la época. Todo se transportaba en mulas. Como nadie en su sano juicio quiere mandar un camión vacío de acá a Madrid, ni acá a Lisboa, las mulas iban llenas de yerba mate, iban llenas de productos hechos con cuero, monturas, cinturones, casacas, y volvían con productos textiles de Ecuador, de alpaca, de vicuña, del Perú. Es decir, había pleno empleo. ¿Es que todo el mundo estaba conforme con esa situación? No. No. Es decir, había, fuera de ese corredor que está ubicado sobre casi la Codisciera de los Andes, que empieza en Bogotá, está en Cuenca, en Quito, entra a Cajamarca en el Perú, Andahuaylas, Ayacucho, Cusco, Potosí, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, la más al sur, Córdoba. Había un sector disconforme. Ese sector disconforme eran las polis, que yo denomino polis oligárquicas, que estaban de cara al mar. Es decir, el puerto de Valparaíso, el puerto de Guayaquil, el puerto de Buenos Aires. De cara a ese gigantesco río que es el río de la Plata, un río mar. Ustedes saben que cuando Solís llega, es el que descubre el río de la Plata, Solís entra al río de la Plata, que tiene en su desembocadura 200 kilómetros de ancho. Imagínense ustedes un río de 200 kilómetros de ancho. Eso es lo que tiene el río de la Plata. Imagínense al pobre Solís, acostumbrado a los ríos de España, de Portugal, de Europa, y llega a un río que tiene 200 kilómetros de ancho. Prueba el agua y dice, ¿qué es esto? Dice Solís. Donde no se ve una costa ni la otra. Y esto es un mar dulce, dice Solís. Esto es un mar dulce. Y fue el primer nombre del río de la Plata. Mar dulce. Y Buenos Aires está enfrente, al lado ahí, de ese mar dulce, ese gran río mar. Y de cara al río mar, ¿quiénes están? Están unas personas que han llegado a Buenos Aires después de la fundación. Son algunos descendientes de vascos, otros descendientes de catalanes, y otros descendientes de portugueses. Y tienen alguna relación con lo que pasa hoy, ¿eh? No están conformes. Porque ellos no tienen actividad productiva. Tienen un pequeño capital que han traído. ¿Y a qué se van a dedicar? Se van a dedicar al contrabando. A la importación de mercadería británica. Y estos hombres que están ahí ejerciendo el contrabando, cuando se produzca la farsa de Bayona, cuando se produzca que el rey Fernando termine preso, se entiende, en Europa, y comienza a discutirse qué hay que hacer, estos hombres naturalmente del puerto de Buenos Aires, que son contrabandistas, no tienen nada que ver con el patriciado fundador de la ciudad. Nada que ver con ellos. Estos hombres dicen, bueno, es el momento de la ruptura, es el momento de que logremos el libre comercio. El interior, en ese interior protoindustrial, le responde que no, que el libre comercio es el suicidio de la América Española, porque no está en condiciones todavía de competir con las máquinas de Manchester. Entonces ahí aparece una contradicción que es proteccionismo o libre comercio. Pero a su vez, los hombres del puerto de Buenos Aires, eso que yo voy a denominar el poder angloporteño, dicen, si vamos a ir a la ruptura con España, queremos un Estado que sea un Estado a la medida de nuestra cadena de distribución. No tiene que ser un Estado grande hasta Colombia o hasta Lima. ¿Para qué? Si nosotros queremos mandar en ese Estado, y nosotros mandamos hasta donde llega nuestra cadena de distribución del contrabando. Es una mafia. Como una mafia de las drogas, que va a justificarse a sí misma una vez que el libre comercio sea legal. Entonces dice, un Estado pequeño, si fragmentación territorial, los que están en el interior le responden que no. No es posible eso. Queremos proteccionismo y queremos, en todo caso, que se mantenga la unidad. Pero vamos al punto que más nos interesa en esta charla, que no es el tema económico, sino que es el tema cultural. Y ahí aparece la tercera contradicción, donde va a estar presente fundamentalmente la leyenda negra. Los hombres del puerto de Buenos Aires, del poder angloporteño, de cara al río Mar, de cara a los británicos, dicen, ¿qué es cultura? Se preguntan. Y cultura es el idioma inglés, no el idioma que hablan estos bárbaros del interior. Nosotros estamos mimetizados con Gran Bretaña. Cultura es el inglés. ¿Qué es cultura? El protestantismo. Entonces, barbarie es el castellano, barbarie es la religión católica, y todas las costumbres hispano-criollo indígenas. Eso es la barbarie. Y nosotros, responde el puerto de Buenos Aires, somos la civilización. Porque todo lo que ha traído España a América es la barbarie. A tal punto esto fue así, que después de 1810, en los cafés de Buenos Aires, dos personajes fundamentales de la historia argentina, de lo que va a ser la intelectualidad llamada Argentina, Alberti y Echeverría, se preguntan en los cafés, en las tertulias de café, ¿qué lengua tiene que tener este estado que estamos creando? ¿Cómo qué lengua? La lengua que hablamos en el castellano, ¿no? No, ese Alberti y Echeverría. Esa es la lengua de la barbarie. Tienen que tener una nueva lengua. Y discuten entre ellos si esa lengua va a ser el inglés o va a ser el francés. Pero el punto principal, ¿cuál es para poder justificar todo eso? El punto principal es la falsificación de la historia. Es decir, la leyenda negra. Porque la leyenda negra no es otra cosa que una falsificación de la historia. Una falsificación de la historia. Un instrumento de poder, ¿no es cierto?, nacido en los países protestantes, después perfeccionado en Holanda e instrumentalizado por Gran Bretaña como parte de su política exterior. Entonces, esas élites se van a justificar a sí mismas, quedándose con el poder. ¿A partir de qué cosa? A partir de la leyenda negra. Sin leyenda negra, no pueden justificarse a sí mismos. No pueden justificarse a sí mismos porque no pueden explicarle al resto que ellos son contrabandistas. Pero si todo lo que hizo España está mal, si el monopolio español está mal, si la religión que España trajo es una porquería, si más porquería es el idioma castellano, entonces ellos están justificados a sí mismos. Nosotros no somos nada más que unos adelantados del libre comercio, unos adelantados de la cultura, porque todo lo otro, de la civilización, porque todo lo otro es la barbarie, la barbarie hispano-criollo-indígena. Ese es el origen de las élites que gobernaron a toda la América española. Ese es el origen de las élites y nuestro pecado de origen, nuestro pecado original, en el propio nacimiento de cada uno de los fragmentos que se va a creer una nación que no va a entender después que era nada más un fragmento de un todo. La falsificación de la historia a partir de la leyenda negra. Y fue bien instrumentalizado por Gran Bretaña eso. ¿Cómo explicar si no que esta élite que se adueña del poder y que lleva a la Argentina a ser una semicolonia de Gran Bretaña, como va a pasar en Venezuela, que se va a convertir en una semicolonia de Gran Bretaña, como va a pasar con el Perú, con Chile, con todos los países de la América española? ¿Cómo explicar si no que apenas un par de años antes, si el imperio era la basura que dice la leyenda negra que era, si era esa cosa horripilante que la leyenda negra dice que era de explotación, de muerte y de violaciones, la población de Buenos Aires con hombres, niños, mujeres, esclavos, indios, criollos, blancos, pelea como un solo puño contra el invasor británico. 1806, los ingleses desembarcan en la ciudad de Quilmes, a kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, toman la ciudad de Buenos Aires, es cierto que la toman sin gran trabajo, trabajo, entran como el cuchillo en la mantequilla, entre otras cosas por la sorpresa y porque no hay soldados, llamémosle imperiales y españoles en el Río de la Plata. Es la primera vez, y esto tampoco puede justificarlo nadie en el mundo, si España, si el imperio, el imperio opresor, ¿cómo hacía para ejercer la opresión sin soldados? No había soldados. Entonces entran como el cuchillo en la mantequilla hasta que, gracias a las mujeres, hay una reacción popular que va a llevar a la reconquista de Buenos Aires el 12 de agosto de 1812. Pero más importante que el 12 de agosto de 1812 es lo que se va a producir apenas menos de un año después, en julio de 1807 porque los ingleses festejan en Londres la toma de Buenos Aires por el general Baderford. Una expedición de 1.400, 1.200 hombres. Cuando son derrotados mandan una segunda invasión, esta vez al mando del general Witterlock con 10.000 hombres efectivos. 10.000 hombres para una población de apenas 40.000 almas como era Buenos Aires es una enormidad. Si hay que contar que cada familia tenía 5 o 6 hijos, si descontamos los niños, las mujeres y hombres mayores, ¿cuántos hombres en condiciones de portar armas había en Buenos Aires? 5.000, 6.000. Y no eran profesionales, eran simplemente hombres de a pie. Bueno, las tropas británicas son absolutamente derrotadas en las calles de Buenos Aires en 1807. Es la derrota más importante que Gran Bretaña sufrió en su historia a manos de una población civil. Las banderas inglesas capturadas todavía están en Buenos Aires. Es la primera vez que Inglaterra pierde banderas que en esa época era una ofensa extraordinaria. Entonces, esa población que lucha contra el invasor inglés, que lo desprecia porque trae todo lo que ella no quiere, ¿cómo entonces explicar, se entiende, después el 10? No hay ninguna explicación, sino es a través de que estas élites que se van a transformar en la élite de conducción de cada una de las repúblicas de cara al mar son los agentes del poder británico. Porque inmediatamente que estalle lo que se va a llamar comúnmente como la guerra de la independencia, estalla en el río una plata de una guerra civil y el bando, el bando pro británico va a ser apoyado justamente por Inglaterra y entonces en esa guerra civil unos van a tener lanzas y cuchillos y los otros van a tener dinero para comprar armas británicas. Pero la clave es la falsificación de la historia, es decir, es la leyenda negra. Yo siempre en clase lo explico así, imaginen ustedes, ¿no es cierto?, que yo me caso con Elvira, el marido está por ahí pero es un chiste nada más, me caso con Elvira, somos los dos jovencitos, ¿no es cierto?, ¿no? Tenemos un lindo campo en Argentina, ¿no? Allá un campo pequeño, pequeño, son 700 mil hectáreas, ¿no? Tenemos nuestras mil hectáreas allá, estamos felices en nuestro campo, estancia le llamamos nosotros, haciendas le llaman en otros lugares, México, y tenemos dos bebés chiquitos de un año, el otro de dos años y de repente mi hermano viene, me asesina a mí, la asesina Elvira, los niños están durmiendo en la planta alta, no se atreve a asesinar a los niños, no le da el coraje para hacerlo y se queda con nuestro campo, con la estancia y los va a educar a nuestros dos hijos, ¿no?, que tenemos en el primer piso, los va a educar diciendo que él esa noche los salvó, esa noche terrible donde entran una pandilla de asesinos a matar a sus padres, él no pudo evitar que mataran a sus padres pero los salvó a ellos dos, ¿y cómo crecen esos dos niños? Crecen con un profundo agradecimiento al tío, que en realidad es el asesino, al tío que se queda con la estancia, que era mía y del Vira y ahora sus hijos son los dueños de la estancia y nuestros dos hijos son simplemente piones de la estancia pero están completamente agradecidos a su tío que ese día, esa noche nefasta le salvó la vida, ¿no? Están completamente agradecidos. ¿En dónde reside el poder del tío? Es decir, el poder de mi hermano en una mentira, en la falsificación de la historia. Si mis hijos y los hijos de Elvira supieran que esa noche él fue el asesino, entonces esa misma noche que ellos lo saben matarían a su tío y el poder del tío se cae como un castillo de naipe. Todo su poder reside en la falsificación de la historia. Es su poder. Su poder en el fondo no reside en que él tiene el título de propiedad. Su poder no reside en que él es un hombre rico y que tiene una cuenta bancaria con innumerable cantidad de dinero adentro. Su poder reside en la falsificación de la historia porque si mis hijos en un solo momento supiesen la verdad, su poder se cae como un castillo de naipe. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Se nos falsificó la historia, se dijo una historia que no era cierta porque ahí tenemos que ir entonces al concepto de imperio e imperialismo que es fundamental diferenciarlo porque España no cometió una acción imperialista en lo que después va a ser la América Española. España construyó un imperio que es distinto de un imperialismo. Es decir, yo comencé esta posición diciendo que la política internacional, las unidades intentan imponerse el poder unas a otras. Es decir, hay un instinto de imposición de la voluntad así como el instinto sexual o como el instinto de comer, el instinto político es así, el instinto político de gobernar. y entonces ¿cuál es la diferencia entre imperio e imperialismo? Que hay unidades políticas que cuando ejercen ese instinto de poder que no es malo per se como no es malo el instinto sexual que nos permite la reproducción ni el instinto que nos lleva a comer para poder sobrevivir. Cuando una unidad política ejerce ese instinto de poder para llevar a cabo una política de lo que ellos creen que son una expresión cultural una expansión cultural o religiosa cuando no tienen en sus venas el instinto del saqueo entonces es un imperio no un imperialismo. ¿Cuál es la diferencia entre imperio e imperialismo? Bueno, la motivación de ese instinto de ese impulso no hay una motivación de origen racial de superioridad racial cuando hay imperio no hay una motivación del saqueo pero ustedes dirán ¿hay violencia? Sí en toda conquista en toda lucha de poder hay violencia real o simbólica en la lucha de la política siempre así pero la diferencia entre un imperio o un imperialismo que después de producido el primer momento que puede ser un encuentro violento España y por eso fue un imperio nunca consideró América como un botín nunca consideró América como un botín mientras que cuando hay imperialismo siempre se lo considera como un botín España dejó en América mucho más que lo que se llevó regó se entiende toda la América española de universidades de colegios secundarios de caminos tal cual como había hecho Roma no es lo que hizo Holanda en Indonesia donde a hoy no hay ni recuerdo de la presencia holandesa porque no le interesó mezclar su sangre porque no le interesó dejar universidades porque no le interesó dejar se entiende su lengua ni colegios secundarios ni hospitales ni nada que se le pareciese entonces esa diferencia es fundamental entre imperio e imperialismo a veces leer es un poco aburrido pero claro para poder justificar lo que yo digo voy a tener que leerle dos pequeñas cositas nada más y elijo para justificar para comprobar lo que yo digo a dos autores que no pueden ser considerados fascistas fachas como dicen acá que son dos autores marxistas nadie podrá tacharlo de falangista franquista fascista o cualquier cosa que se le parezca retrógrada porque son dos grandes autoridades del marxismo ¿no es cierto? en la América del Sur en Hispanoamérica uno de ellos es nada menos que José Carlos Mariátegui una de las autoridades del marxismo en la América del Sur peruano José Carlos y dice fíjese lo que dice él si yo se lo leo antes ustedes dicen este hombre será un hombre de la extrema derecha no este hombre era de la izquierda más dura en la América del Sur en el Perú de la izquierda más dura ¿no? y dice he dicho ya que la conquista fue la última cruzada y que con los conquistadores tramontó la grandeza española su carácter de cruzada define a la conquista como empresa esencialmente militar y religiosa esencialmente militar y religiosa la realizaron en comandita soldados y misioneros la ejecución de Atahualpa aunque obedeciese solo al rudimentario maquiavelismo político de Pizarro se revistió de razones religiosas después de la tragedia de Cajamarca el misionero continuó dictando celosamente su ley a la conquista el poder espiritual inspiraba y manejaba al poder temporal fíjese esta frase la dice José Carlos Mariatti el poder espiritual inspiraba y manejaba al poder temporal el cruzado el caballero español personificaba una época que concluía el medioevo católico y otra gran autoridad del marxismo en Argentina y América del Sur Rodolfo Puigros dice la conquista de América prolongó las cruzadas a un escenario de magnitud y características desconocidas por el soldado europeo ninguno estaba habilitado como el español para tarea tan gigantesca tres siglos antes en 1212 en la gran batalla de las navas de Tolosa que deshizo al ejército musulmán los 50.000 caballeros y piones franceses provenzales bretones italianos alemanes e ingleses defeccionaron y los ibéricos solos solo hispani dieron la pelea y obtuvieron la victoria desde entonces guerrearon contra el islán sin la ayuda extranjera de no aparecer en su camino en el nuevo mundo es seguro que los castellanos hubiesen perseguido los súbitos del islam más allá del estrecho de Gibraltar y continúa en esa gigantesca subordinación cultural que hemos sufrido en esa falsificación de la historia que hace el tío en mi hermano que mata Elvira y me mata una de las cosas que nos falsificó fue nuestro nombre resulta ser que terminamos siendo latinoamericanos en el mejor de los casos iberoamericanos que no está mal pero en realidad nosotros éramos hispanoamericanos se va a borrar lo de hispanoamericano se va a poner lo de latinoamericano para que olvidemos todo vínculo se entiende con la otra parte del fragmento porque España no es un todo es una parte de ese imperio que se fragmentó nada más también se creyó un todo no, es una parte de ese fragmento es decir una parte del todo un fragmento no el todo el todo se astilló y explotó en pedacitos ahora claro Inglaterra no fue la única potencia que utilizó la leyenda negra también la va a utilizar ¿no es cierto? los Estados Unidos de Norteamérica y la va a utilizar también muy bien los Estados Unidos con un personaje un político norteamericano un diplomático norteamericano hijo de calvinistas radicados en Estados Unidos Poincet que lo van a nombrar los norteamericanos no embajador no era oficialmente embajador pero digamos que en términos actuales vendría a ser como una especie de embajador aunque no tenía específicamente ese cargo que se va a instalar en México y va ahí a prácticamente formar la ley de conducción la ley de conducción de lo que va a ser la República de México él va a tomar a su cargo esa tarea es el primero por lo menos que yo he detectado quizás pueda corregirme no es el primero que yo he detectado que públicamente expone un cuadro de Montezuma su casa que era oficiaba de casa del embajador de los Estados Unidos aunque no era oficialmente embajador estaba presidida por un cuadro de Montezuma él es el que va a educar a toda una elite mexicana que va a ser la elite de la República en la leyenda negra entre ellos no es cierto a Guadalupe Victoria a Vicente Guerrero a Lorenzo Zavala a Manuel Gómez Pedraza que van a tener una participación política extraordinaria en México me permito decir esto delante de nuestro amigo mexicano pidiéndole perdón por si en algunas de mis apreciaciones me equivoco pero en realidad el objetivo norteamericano era claro crear un falso nacionalismo mexicano un nacionalismo orientado contra España cuando si había que ser nacionalista en todo caso era contra los Estados Unidos que después le va a arrebatar el 55% o 56% de su territorio ustedes saben que ahí están los nombres no es cierto en California Los Ángeles San Diego San Francisco San Antonio en Texas Nuevo México de los territorios que habían sido parte de la nueva España parte del imperio y después parte de México y entonces había que encarrilar las energías de México contra España no contra quien iba a ser en realidad el verdugo de México que no había sido España sino que va a ser los Estados Unidos porque en términos actuales si bien nosotros no podemos usar ese vocabulario en ese momento histórico porque sería un anacronismo podemos decir que México tenía en 1810 un desarrollo material superior al que existía en cualquier lugar de España lo mismo pasaba con el Perú por eso los hospitales de México los hospitales de Lima estaban llenos de españoles que tenían cierta fortuna que iban a tratarse a México o a Lima porque era mucho mejor que cualquier hospital que había en la península el desarrollo de la ciudad de Lima era muy superior al desarrollo de cualquier ciudad en la península para empezar porque eran ciudades ultramodernas ultramodernas porque España lleva lo más moderno que existía en ese momento en el mundo que era construir una ciudad en forma de cuadrícula en forma de tablero de ajedrez es decir en una ciudad que uno no se pierde como un laberinto una ciudad donde los vientos pueden correr donde está permanentemente aireada para que las pestes circulen los vientos se lleven todo era lo más moderno que había en el mundo en ese momento eso construye España en América pero claro los Estados Unidos tampoco va a ser la última gran potencia que utilice la leyenda negra a su favor y es un dato bien curioso me resultó a mí por lo menos interesante saber que también la Unión Soviética utilizó la leyenda negra ustedes dirán la Unión Soviética Moscú allá lejos que tiene que ver con el mundo hispanoamericano entonces nos tenemos que ubicar en 1830 1831 hay dos grandes congresos del partido comunista que se realizan en Buenos Aires y en Montevideo donde van a ir todos los partidos comunistas de la América del Sur en Buenos Aires en Montevideo y que se va a ordenar en esa reunión porque ustedes saben que los partidos comunistas eran partidos verticalistas ordenados como en una pirámide desde Moscú hacia abajo se recibían órdenes estrictas que había que cumplir lo que Lenin llamaba el centralismo democrático centralismo democrático quizás un eufemismo era más centralismo que democrático y que es lo que se discute en Buenos Aires y en Montevideo se discute la necesidad la necesidad de la creación de repúblicas indígenas es decir todo el congreso hace una fundamentación basada en la leyenda negra el horror se entiende de la conquista española masacres violaciones de mujeres muertes de niños perros que sucomen se entiende a los indios pero hombre perros que se comen a los indios cortés desembarca con un grupo de 300 menos tiene pizarro cuando llega al Perú como es posible que derroten a un imperio es posible que derroten a un imperio porque lo único que hace cortés es decir a los pueblos dominados por los aztecas porque los aztecas le piden tributo en sangre miren aquí hay un negocio muy sencillo el jefe voy a ser yo de ahora en adelante el jefe soy yo y cual es la diferencia seguramente le preguntaron a cortés es la diferencia muy sencilla que nunca más te van a pedir tributo en sangre nunca más van a quitarte un niño de tus manos o tu hijo para que lo sacrifiquen en ningún lado y lo mismo pasó en el Perú donde las tropas que acompañaban a Pizarro eran todos se entiende indios por eso hay algunos que dicen la conquista le hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles es la verdad y entonces la internacional comunista da la orden de creación de repúblicas indígenas pensaban partir a Bolivia en 18 estados 18 estados es decir a la fragmentación que había surgido producto 1810 ahora se le iba a agregar una nueva fragmentación territorial una nueva fragmentación territorial es decir en segmentos impotentes porque ya cuando nosotros nacemos a la vida independiente como fragmento ¿qué somos? somos segmentos impotentes en el mundo no tenemos fuerza a tal punto la independencia fue una trampa y la independencia sin unidad no era independencia que el mismo Bolívar cosa que nadie conoce aunque está escrita está publicada el mismo Bolívar cuando ve que la independencia termina en la fragmentación territorial y eso es el desastre absoluto es la impotencia total manda un emisario a charlar con Fernando VII a decirle termino yo con esta absurda guerra de la independencia si usted acepta gobernar desde México o desde Lima porque si no la independencia no es independencia es decir la fragmentación en pedazos distintos nos hace a todo dependiente del nuevo poder que es Gran Bretaña y entonces el partido comunista ahora ha dado la orden en 1830 de partir al Perú en 3, 4 pedazos a Bolivia en 18 en Argentina la tenían un poco más difícil porque no había muchas comunidades indígenas y entonces mi provincia es la provincia de Santa Fe que tiene una gran cantidad de inmigrantes italianos y en ese momento esos inmigrantes eran italianos y hablaban en sus casas italianos y entonces la internacional comunista no tiene mejor idea que decir bueno como en Argentina no hay indios vamos a hacer una república italiana en el sur de la provincia de Santa Fe es decir una fragmentación a la fragmentación ahora es que esa fragmentación territorial predicada curiosamente por la Unión Soviética en el mismo momento o prácticamente en el mismo momento histórico 10 años después que se va a crear un instituto indigenista que va a estar patrocinado por la OEA y por el dinero de los Estados Unidos una gran coincidencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos los dos van a predicar lo mismo en realidad los dos ven con buenos ojos la creación de repúblicas indigenistas y es porque los soviéticos sean malos no es porque los norteamericanos sean malos no no es como si yo dijese que un jugador de rugby el cual me enfrenta a mí es malo porque me golpea no es parte del juego del rugby si no voy a jugar al fútbol o al críquet si no me gusta eso es que en la política internacional el que tiene poder tiende a fragmentar al otro es un axioma de la política internacional la grande potencia el que tiene poder tiende a fragmentar al otro para partirlo en la mayor cantidad de estados posibles para que le sea más fácil su dominio es tan sencillo como eso es que el otro es malo no es que el otro conspira contra mí no no es una teoría de la conspiración es el juego de la política internacional y yo tengo que saberlo el otro no es ni malo ni bueno hace su juego y yo tengo que hacer el mío no dejarme partir lo curioso es que caída de la Unión Soviética en 1992 cuando se va a festejar los 500 años aparecen enormes cantidades ONG por toda la América Latina por toda Hispanoamérica tendríamos que decir predicando lo mismo que predicaba la Unión Soviética es decir el fundamentalismo indigenista a partir de la leyenda negra toda financiada desde Londres desde Asterdán desde Nueva York otra vez predicando se entiende el fundamentalismo indigenista que conduce a la fragmentación territorial ahora bien ¿cómo trasladamos eso al mundo de hoy? y por cual yo comencé diciendo que soy extremadamente no es cierto extremadamente positivo es decir que tengo una mirada positiva no tengo una mirada pesimista sobre la realidad porque uno es también de acuerdo a las circunstancias las circunstancias pueden a uno favorecerlo o hundirlo ¿en qué circunstancia nos encontramos? es que esta fragmentación territorial no va a continuar sí hay intento que la fragmentación territorial continúe es decir que vayamos a una segunda balcanización también acá en España ahora nos encontramos en un mundo muy interesante porque nos encontramos que el gran poder que operó sobre el mundo hispano cuando digo mundo hispano me refiero a Hispanoamérica también incorporo al Brasil y a Portugal ¿por qué? porque la Hispania romana era tanto la actual España como Portugal eso era la Hispania romana cuando en 1900 1910 surge lo que se llamó la generación del 900 en la América Española encabezada por José Enrique Rodó José Enrique Rodó escribe un libro que se llama El Ariel y después Prometeo y ahí después de 100 años de soledad en que nadie había hablado de que éramos una misma familia que éramos un mismo pueblo un pueblo continente desde el río grande a la tierra del fuego Rodó hace un libro que hoy quizás no nos dice mucho es un poco decimonónico es la despedida de un maestro no se sabe por qué no lo aclara si ante alumnos de escuela secundaria o de la universidad donde él le dice cada generación tiene una función que cumplir en la historia los jóvenes que no tienen un ideal son jóvenes muertos y cuál es el ideal de ustedes le dice el maestro el de ustedes es el de reconstruir la unidad perdida y él le llama la magna patria hispanoamericana y dice después de un programa lo hispano incluye a Portugal incluye al Brasil porque todos éramos parte de la hispaña romana porque la fragmentación territorial de la América española nace antes de la independencia nace en 1640 cuando los ingleses van a patrocinar y van a sostener la suelevación del duque de Braganza para lograr la independencia del quiebre de la unidad del imperio ibérico que pasa en la historia como una cosa monstruosa y es el momento de mayor esplendor del mundo hispánico lo que llamamos los 60 años de la doble monarquía a partir del 1580 cuando Felipe II es el jefe de las dos monarquías ante la muerte de su tío el rey Sebastián que va a morir en el África al lado del río Alcazalquivir y ahí Rodó recupera esa idea de magna patria él va a llamar hispanoamérica y aparece un jovencito del otro lado del río Rodó era uruguayo también ha sido Montevideo parte del partido colorado hay un jovencito en Buenos Aires que se llama Manuel Ugarte que impresionado por lo de Rodó novelista casi todos los que van a hacer ensayos políticos en esta época son primero novelistas no son escritores tienen vocación de escritor escriben bien y después derivan en el ensayo político Ugarte va a escribir un libro fantástico que él como porque la subordinación cultural uno la tiene en la cabeza y no se da cuenta hay que ir sacándosela de a poco sacando conceptos sacando ideas sacando datos históricos falsos él escribe un libro que lo va a llamar el porvenir de la América Latina pero después él mismo le va a cambiar el nombre y le va a llamar el porvenir de la América Española el porvenir de la América Española donde va a decir lo de Rodó está bien porque es un llamado a la unidad un llamado a ser lo que debemos ser porque nadie puede ser lo que no es y nosotros somos un todo y debemos reconstruirlo pero Ugarte le da una clave geopolítica que Rodó no había pensado Ugarte dice lo de Rodó es un llamado al ser pero también hay una necesidad concreta ¿cuál es esa necesidad? que hay un poder emergente hay un poder que está declinando que es Gran Bretaña ya está declinando en el 1900 va a declinar después en la Primera Guerra Mundial y finalmente en la Segunda y hay un poder emergente ese poder emergente de los Estados Unidos de Norteamérica y entonces ese poder emergente si nosotros no reconstruimos la unidad nos va a comer como aceitunas uno tras otro como aceitunas entonces hay que reconstruir la necesidad es un llamado una necesidad geopolítica la reconstrucción de la unidad es Ugarte y Ugarte va a profundizar y va a decir nosotros no nos separamos se entiende de España nunca combatimos contra España hay una cuestión política no renegamos de España jamás las masas populares renegaron de España porque el imperio era nuestra patria ahora resulta que no lo hicimos cuando Ugarte lo propuso Ugarte es un personaje lindísimo una especie de Quijote ¿no? porque él se va a gastar toda su fortuna personal los campos que tenía en recorrer toda la América española con su librito no quiere que nadie le pague nada va a México junta multitudes en México con su librito presentándolo es decir toca una fibra íntima como le pasó a ella con su libro cuando uno hace un libro y junta multitudes porque tocó una fibra íntima tocó donde tenía que tocar Ugarte tocó ahí junta multitudes en México le impide a los Estados Unidos presentar su libro en América Central va a Quito a Guayaquil junta multitudes en los teatros lo mismo en Lima lo mismo en Chile en un único lugar donde no puede presentar su libro ¿dónde es? en Buenos Aires en Buenos Aires no hay un solo lugar donde se le permite Ugarte presentar su libro porque la quinta esencia la quinta esencia de una elite esta pro británica era la elite porteña y entonces eso que dice Ugarte va en contra de todo lo que ella ha predicado y sobre cómo ha construido su poder porque Ugarte predica en contra de la leyenda negra entonces el único lugar donde Ugarte no puede presentar su libro es en Argentina pero Ugarte advierte lo del poder en ascenso y lo del poder que está en ascenso que es Gran Bretaña dice ahora nos va a comer de a uno los Estados Unidos o sea hay que unirse antes ¿y qué pasa en el mundo de hoy? en el mundo de hoy también hay un poder en ascenso y un poder en descenso ese poder en ascenso es el poder chino que viene como una planadora ¿no? avanza como una planadora decidido a la conquista del mundo a su manera bien o mal no nos interesa ahora discutir eso y un poder que está en descenso que es el de los Estados Unidos pero inevitablemente inevitablemente como también lo hubo aunque fue una guerra de familia una pelea entre Inglaterra y los Estados Unidos o uno no sabe ver la historia que esa guerra aunque era una guerra entre parientes existió al punto tal que los Estados Unidos querían heredar el poder británico que decidió entrar a la segunda guerra mundial lo más tarde posible para que los ingleses se desangraran solo contra los nazis y después ellos iban a entrar pero cuando el imperio británico estuviese bien agotado no antes lo iban a salvar en el último minuto para que su madre no se ahogase pero primero que nuestra madre bien pierda toda la ropa ahí se entiende en el mar la vamos a sacar desnudita del mar no le va a quedar nada la vamos a salvar pero al final cuando ya se entiende esté a punto de morir se la salvamos y por eso se entiende no abrían el frente occidental o no es verdad esto que Stalin le pidía que abran el frente occidental y los norteamericanos decían no estamos en condiciones todavía no están en condiciones estaban en super condiciones tenían 10 veces más que todo lo que podía poner Alemania nazi sobre la mesa 10 veces más tanques 10 veces más jeeps todo 10 veces más sin embargo ellos esperaban esperaban que que Inglaterra se desgaste porque le iban a heredar era una lucha entre familia entonces esa lucha entre Estados Unidos y China se va a producir inevitablemente ya la estamos presenciando ya la estamos presenciando que es Donald Trump la expresión de un poder norteamericano que intenta recomponerse frente al poder en ascenso que es China y eso que abre para nosotros eso abre para nosotros una ventana de oportunidad gigantesca porque cuando ayer nos preguntábamos el porqué el porqué no es posible explicar la historia nuestra historia de lo que nos pasó sin observar el resorte oculto de nuestra historia el resorte oculto de nuestra historia se llama Gran Bretaña Gran Bretaña hizo la guerra de la independencia nos hizo caer en una trampa a uno y en otro lado se entiende del océano a uno a los españoles americanos y a los españoles peninsulares y después condujo en otro destino esa es la verdad las élites nuestra conducción en la América Española fueron todas conducidas desde Gran Bretaña entonces hay una ventana de oportunidad porque cuando dos poderes se enfrentan están demasiado entretenidos en su pelea no pueden se entiende sino que estar entretenidos porque en eso le va la vida el que pierde se embromó entonces en ese momento es que aparece siempre una ventana de oportunidad una ventana de oportunidad una ventana de oportunidad para hacer lo que tenemos que hacer que es construir nuestro umbral de poder y ustedes se preguntarán ¿qué es el umbral del poder? bueno el umbral de poder es la construcción del poder mínimo necesario para ser protagonistas de la historia y no juguetes de la historia entonces vamos a tratar un poquito de explicarlo históricamente esto para que ustedes vean qué es el umbral de poder si ustedes se ubican por ejemplo en 1852 en el Mediterráneo Occidental ¿quién eran las dos grandes potencias en ese Mediterráneo Occidental? Génova y Venecia ¿y qué eran Génova y Venecia? dos ciudades estados y dominaban el Mediterráneo eran las dos grandes potencias armada bancos protoindustria ¿hasta cuándo? y hasta que otra unidad política elevó el umbral de poder ¿y cuándo se produjo eso? con el proyecto político de Isabel y de Fernando cuando el proyecto político de Isabel y de Fernando finalmente tiene conclusión es decir la entrada en Granada en ese maravilloso 1492 y es el descubrimiento de América ahí aparece ese se entiende el imperio y eleva el umbral de poder ¿y qué son estas dos ciudades estados que antes dominaban el Mediterráneo frente a la España unida y después frente a la Francia unida? la nada son la nada la nada no tienen poder tenían poder frente a los desunidos feudos franceses o frente a los desunidos reinos españoles pero frente a la unidad no existen y es que ellos no se dan cuenta de esto si se dan cuenta y hay conversaciones entre Género y Venecia para hacer la unidad pero los intereses mezquinos las pequeñas cosas hacen que no se logre no se logre ponerse de acuerdo cuando quisiese ponerse de acuerdo ya los franceses y españoles estaban en la península itálica ya no eran más dueños de su destino pero la historia no se detiene y como la historia no se detiene hay una pequeña isla miserable que construye se entiende también un imperio pero que está haciendo algo novedoso en la historia que es la revolución industrial y la industria es poder va a elevar de vuelta el umbral de poder con la industrialización eleva el umbral de poder y se convierte en la rectora del mundo todas aquellas regiones sean estados ciudades imperios que no logren industrializarse caen bajo poder de la mano británica claro uno dice pero la historia no se termina y nunca se termina no es como querida Fukuyama la historia continúa siempre siempre está abierta y entonces en la periferia de ese imperio británico en la periferia del oriente y en la periferia del occidente en el oeste y en el este hay dos pequeñas unidades políticas dos pequeñas unidades políticas los Estados Unidos las ex trece colonias que han decidido poner un ojo hacia el pacífico construir lo que los padres fundadores llaman el estado continente el destino manifiesto claro en el medio estaba México había que llevárselo por delante estaba la Luisiana española francesa había que llevársela por delante estaban los llamados hoy pueblos originarios los indios y había que llevárselo por delante sin matarlos a todos ellos los mataron a todos no los españoles porque ahí no quedó ninguno hay dos o tres en una reserva ahora que tienen un casino y viven bien con el casino ustedes saben que hasta el año 1910 esta gente que estaba en las reservas no tenía pasaporte norteamericano era una sociedad de apartén como Sudáfrica hasta 1910 esas personas no eran consideradas norteamericanos vivían en las reservas sin pasaporte norteamericano se consideraban que eran otras naciones que se había firmado un tratado entre la nación Sioux o la nación Apache o la que fuese y la nación norteamericana y vivían ahí sin pasaporte norteamericano bueno eso es otro tema lo podemos charlar otro día el tema que los Estados Unidos construyen un estado continente gigantesco no continente porque a ver que es todo un continente sino por sus dimensiones lo llamamos continentales compacto pero del otro lado del otro lado también hay unos que están avanzando en dirección contraria hacia el Asia hacia Alaska hacia el Estrecho de Bering y que van a construir un estado gigantesco Rusia después la Unión Soviética que ambos se van a industrializar y van a construir estados continentes industrializados y entonces ¿qué era el poder de Alemania o el poder de Inglaterra frente a estos dos gigantescos estados continentes industrializados? La nada nunca podían ser derrotados ni Estados Unidos ni Inglaterra los estados europeos en comparación de ellos eran la nada elevaron el umbral de poder y nosotros estamos a portas de que se vuelva a producir un nuevo umbral de poder es decir caminamos en el mundo a la constitución de grandes ecúmenes culturales que después van a tomar inevitablemente forma política van a ser primero ecúmenes culturales y después van a tomar forma política esas ecúmenes culturales no son muchas es la ecúmenes cultural nacida en la península hispánica con lo que hoy llamamos Portugal y las Españas o España y los territorios hispanoamericanos o iberoamericanos que incluyen al Brasil quizás los de lengua portuguesa en el África es una ecúmenes cultural después está la ecúmenes cultural china en el Asia la ecúmenes cultural en los Sajona y esas van a constituirse lo querramos o no después de un plazo en entes políticos nuevos y nosotros nuestra única posibilidad de volver a ser protagonistas de la historia es entender que debemos reconstruir nuestra ecúmenes cultural para que después esa ecúmenes cultural tome no sabemos cómo no podemos imaginarlo una forma política pero la reconstrucción de la ecúmenes cultural sólo será posible si desterramos la falsificación de la historia si desterramos la leyenda negra porque si la leyenda negra es lo que es si esa es la verdadera historia entonces yo no tengo nada que hacer se entiende con los españoles con lo que hoy llamamos españoles con ustedes con los peninsulares no tengo nada que hacer porque entonces sólo vinieron a robar sólo vinieron a saquear vinieron a al mayor de los desastres pero la leyenda negra no es cierta no tiene nada de cierto lo cual no quiere decir que existe una leyenda rosa tampoco la condición sine qua non para poder reconstruir la unidad para entender que nosotros somos españoles americanos y ustedes son nada más que españoles peninsulares nada más que eso por lo tanto cuando muchos tratan a los hispanoamericanos de extranjeros se equivocan y profundamente la única salvación de España reside en hispanoamérica por varios motivos que podríamos explicar en otra en otra conferencia somos una misma patria que se fragmentó necesitamos desterrar la leyenda negra ahora que tenemos tiempo para hacerlo tenemos tiempo porque los dos poderes el poder emergente chino y el poder en descenso norteamericano están enfrentados entonces ahí surge un espacio un espacio para la prédica que siempre primero es cultural porque si la dominación fue cultural si la primera subordinación la subordinación más importante de todas es la subordinación cultural es inútil comenzar por la economía es estúpido porque va a fracasar todo porque no está la base cultural es estúpido comenzar por la política pero va a fracasar todo hay que comenzar por la cultura ahí está el concepto que yo denomino insubordinación fundante si es verdad que primero Inglaterra después de Estados Unidos la Unión Soviética no lo pudo hacer pero lo podría haber hecho de haber tenido éxito de haber continuado nos subordinaron culturalmente a través de la falsificación de la historia si es cierto que la más fundamental de todas no fue la subordinación ni militar que también la aplicaron en algunas ocasiones en América Central o en México ni fue la subordinación económica que también la aplicaron cuando originaron en 1824 el endeudamiento de Argentina lo que después va a ser Argentina el endeudamiento de la Gran Colombia el endeudamiento del Perú que terminamos de pagarlo en Argentina en 1947 Venezuela en 1957 Ecuador en 1977 si es verdad esto que la primera subordinación es la subordinación cultural entonces todo proceso en este caso emancipatorio exitoso emancipatorio del poder que no ha dominado debe comenzar por una insubordinación cultural y la insubordinación cultural en qué consiste en descubrir la verdad en rechazar en rechazar la mentira en rechazar la falsificación de la historia es decir en tirar por la borda de una vez y para siempre la leyenda negra si es cierto que la principal subordinación de todas es la subordinación cultural entonces el proceso de reconstrucción de la unidad para que sea exitoso debe comenzar por una insubordinación cultural es decir por insubordinarse contra lo políticamente correcto que hoy en Argentina en Perú en Bolivia en Colombia es la leyenda negra porque en las universidades lo políticamente correcto es la leyenda negra hay que insubordinarse contra eso tirarlo por la borda para después llegar a la parte política a través de un adecuado impulso político un adecuado impulso estatal que reconstruya entonces políticamente la unidad perdida pero no podrá comenzar sino a través de la cuestión cultural es decir a través de la desmitificación de la historia de sacar el mito de la historia para ir a la realidad de la historia es decir sin sacarnos de la cabeza la leyenda negra esto no será posible pero tenemos las mejores oportunidades que hemos tenido nunca porque esto no era posible con un poder inglés en ascenso con un poder inglés o mi presente que dominaba a las élites y que las tenía aliadas económicamente ni con un poder norteamericano que hizo exactamente lo mismo ahora sí ahora porque el poder norteamericano está en descenso los chinos todavía no mandan entonces ahí se abre una ventana de oportunidad que no será mayor de 50 años que a los 50 años habrá cerrado cuando se cierre entonces no tendremos una oportunidad quién sabe por cuánto tiempo porque la historia seguirá quizás la tendremos en 150 años en 100 qué sé yo en cuánto pero ahora la tenemos es decir tenemos que ser extremadamente optimistas para aprovechar esta ventana de oportunidad que nos da la historia pero sólo podremos hacerlo tirando por la borda sacándonos de la cabeza se entiende la leyenda negra que quiere decir que ustedes entiendan que no hay no hay hispanoamericano que sea extranjero en tierra de Isabel y de Fernando si ustedes no entienden que ningún hispanoamericano sea negro sea medio indio sea medio blanco es extranjero en tierra de Isabel y Fernando no tenemos ninguna oportunidad si nosotros no entendemos que ningún español peninsular es extranjero en Hispanoamérica y que somos una misma patria tampoco tendremos ninguna oportunidad muchísimas gracias aplausos 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 aplausos